el descanso se debe tener bueno, parado 3 para atrás eh el día de los 18 eh, el día de amarilla el 18, el 18 aunque hay un claro le dijo a Marci le dijo a Julián y a Maxi no, 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 no lo dijo ¿En serio, boludo? ¿No te diste cuenta de lo que le dijo? Si ¿Y qué? Que le pate arriba y se le va a ir por el indoor Mira, pues jodeme, ojalá Estarás buscando la mejor No, del otro lado ¡Buena! ¡Buena! ¿Neuro algo dulce? ¡Papetita! ¡Va, boludo! ¡Vale! ¡Pobre el negro, bordo! ¡Dale! ¡No te has jodido! ¡No seas rata, Pedro! ¡Viene Ariel! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, EQUIEL! ¡Vamos, EQUIEL!